Número 21. In a short sentence, define the primary goal of each Scrum event. How many do we have? Aquí, normalmente esta pregunta las hago. Me gusta hacerla al principio de la entrevista porque es muy rápido identificar quién se sabe la guía y quién no. Para mí es importante que sepan la guía. Si te dicen, si empiezan, me ha pasado de todo. Si empiezas diciendo, pues el refinamiento es una, ya vamos mal, porque el refinamiento no es ni siquiera un evento de Scrum y yo te estoy preguntando los eventos de Scrum, ¿sale? Los eventos de Scrum son cinco, ¿sí? Y el refinamiento no es un evento de Scrum oficial. Entonces, no me gustaría que me lo respondieras porque ya me vas a entender que no has leído la guía bien. Nadie me menciona el sprint como un evento, siendo que la guía lo menciona como un evento, sí, como un contenedor de todos los eventos, pero hace sentido que lo menciona. Si a mí me están entrevistando para Scrum Master, yo sí diría, el primer evento es el sprint, así como menciona la guía, ¿no? Creo que eso da muy buen contexto a que este cuate le llevó la guía. Bueno, eso nunca me lo han contestado en mi vida. Entonces, el sprint, ¿no? Y después, pues bueno, viene el planning, ¿no? El sprint, pues es el que contiene todos. Y aquí también hay que ser bien concisos, ¿no? Define the primary goal of each Scrum event, ¿no? ¿Cuáles son? Y ¿cuál es el principal objetivo de cada uno? Entonces, hay que decirlos como el principal objetivo y punto, ¿no? Sin tanto rollo, ¿no? Entonces, el sprint es el corazón de Scrum. Simplemente es encapsular todos los demás y tiene un periodo de tiempo que va normalmente de hasta cuatro semanas, de dos a cuatro. Creo que el mínimo no tiene que ser dos, pero sí el máximo que te lo mencionan, que es cuatro. Eso es en cuanto al sprint, al primer evento. Después está el planning, ¿no? La planeación. ¿De qué se trata el planning? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, pues simplemente tener un, entender el valor de lo que se va a hacer durante el sprint, definir el sprint goal y definir el plan para poder llegar a ese sprint goal. Tal cual, ¿no? Saliendo del sprint planning, eso es lo que tienes que tener todo el equipo muy claro, ¿no? ¿Por qué se va a hacer lo que se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Y cuál es el plan para llegar ahí? Al que se le llama sprint backlog, ¿no? Entonces, ese sería el planning. Después vienen, pues, los dailies. Los dailies, ya los platiqué un poquito aquí en esta plática. Es simplemente identificar blockers y alinear el trabajo para que todos estemos remando hacia el sprint goal y ver si hay algo que nos está impidiendo o si hay algún ajuste que se deba hacer al plan. De repente me preguntan, digo, me voy a desviar un poquito, pero vale la pena. De repente me preguntan, oye, Héctor, ¿se pueden meter historias o no? Ah, bueno, hay otra pregunta que habla sobre si se pueden meter historias o no. Entonces, vamos a olvidarlo. Entonces, daily, eso es lo que dice el daily. Entonces, ya vamos sprint, planning, daily. ¿Qué me falta? Lab, review, sprint review. En el sprint review, lo que más me gusta es que me digan, muchas personas creen que es solamente una demostración. No es una demostración. Ya los que han visto mi canal lo saben, que me gusta decir eso siempre. Entonces, ¿de qué se trata el sprint review? Simplemente de hacer un check con todo el equipo, incluidos los stakeholders, y entender si el producto va por un buen camino y recibir feedback respecto al incremento que se acaba de terminar. Seguir la planeación de lo que viene y hacer algún ajuste al backlog en caso de ser necesario para garantizar que los stakeholders y los usuarios están contentos y es de valor lo que estamos entregando. Simplemente así lo pondrían, ¿no? Y luego la retrospectiva. ¿Cuál es el goal de la retrospectiva? Pues simplemente garantizar que el equipo al salir de la retrospectiva va a ser un mejor equipo. Va a ser un mejor equipo, ¿a qué me refiero con mejor? Que va a ser más eficiente, más efectivo al utilizar las herramientas, la comunicación, etcétera. Y que, pues, está asegurando la mejora continua y que se generan action items para poder llegar a estas mejoras del equipo. Entonces, básicamente eso es lo que quiero escuchar. Cuando yo les pregunte, ¿cuál es el objetivo primario de cada Scrum Event? Esa sería la respuesta, ¿no?